El 50% de las víctimas fatales en siniestros viales en Cali entre el año 2022 y 2023 fueron motociclistas y el factor que mayor incidencia tuvo en este tipo de accidentes fue el exceso de velocidad. Preste atención a las cifras y recomendaciones. Un estudio realizado por la Universidad Johns Hopkins y Bloomberg señala que en Cali el 96% de las víctimas mortales por siniestros viales son los denominados usuarios vulnerables. Las cifras se distribuyen así, motociclistas el 50%, peatones 32%, ciclistas 5% y ocupantes de vehículos de cuatro ruedas el 4%. En todos ellos el exceso de velocidad es el factor preponderante. Y lo que encontramos es que el exceso de velocidad se ha mantenido entre un 45% al inicio y un 56% actualmente, es decir, más de la mitad de los vehículos en Cali exceden los límites de velocidad. Para hacerle frente a esta situación, la Secretaría de Movilidad indicó que mantendrá los operativos de control para los motociclistas acompañados de procesos de capacitación y también nuevas cámaras fotomultas. 40 nuevas intersecciones o puntos donde vamos a tener cámaras permanentemente ejerciéndose control. Adicionalmente continuamos con los operativos con los cinemómetros, no sé si los han visto, lo que comúnmente llaman radar de velocidad. En este momento tenemos dos, tres operativos por día en diferentes puntos donde tenemos detectado que son puntos de calor o puntos de alta siniestralidad. Por su parte, el vocero de La Mancha Amarilla llamó la atención sobre lo que denominó el uso ilegal de la motocicleta como vehículo de servicio público de pasajeros, no solo en la ladera, sino en toda la ciudad a través de aplicaciones. Este vehículo, la moto, está siendo utilizada como vehículo de servicio público y en los últimos días hemos tenido bastantes registros de víctimas fatales por utilizar la moto como servicio de transporte público. Para algunos moteros es necesario que este vehículo no se estigmatice, pero sí que se promueva su buen uso. Stelis, por ejemplo, conduce desde los 18 años y nunca se ha accidentado. Tenemos nuestras propias vías y tenemos que utilizarlas, no tenemos por qué subirnos a los andenes, no tenemos por qué ocupar espacios públicos. El estudio también encontró que el 14% de los motociclistas no hace un uso adecuado del casco y en uno de cada tres accidentes fatales, la muerte fue a causa de lesiones craneales. No importa lo que pase en las vías, no importa si alguien comete un error, la velocidad es la que mata. La energía que recibe el cuerpo humano cuando se desplaza a 50 kilómetros por hora no es la misma que si lo hace a mayor velocidad. Es decir, entre más rápido conduzca, más posibilidades tiene de sufrir un accidente fatal.